¿Qué son los principales desafíos entre los partidos políticos? En donde los resultados electorales se cuestionan por un partido o por otro y eso no contribuye con el fortalecimiento democrático. Por lo tanto, esperemos que para las elecciones de Argentina prime la cordura, que más allá de esta áspera competencia electoral, los candidatos luego del 27 de octubre entren en un proceso de acercamiento y sobre todo de construcción de buenas relaciones.